Borregator, vamos, que hay que ser unos frikis y desconectarse del mundo. Mario Luna, más bien hay que tomar conciencia de con qué, cuándo y para qué nos conectamos. Ese es el primer paso. Cobra conciencia del efecto que un contenido mental puede tener sobre ti. Muchos de ellos van a ser taladros en tu depósito de ganasolina, camuflaz de información, entretenimiento o arte. Pero en el fondo te van a imprimar con basura. Pollo, entonces, mister, ¿tengo que dejar de ver esas pelis malas que tanto me gustan? Mario Luna, que sean malas no quiere decir que te imprimen negativamente. Tú mejor tú y viceversa. Hay obras maestras que te pueden dejar hecho a polvo. Por ejemplo, películas como Million Dollar Baby o El laberinto del fauno pueden tener una gran calidad artística. Pero a más de uno lo han dejado para el arrastre. Borregator, ¿insinúas que hay que censurar el arte? Mario Luna, que hay que moderar el consumo de cierto arte. Tú mejor tú, siempre que quieras sintonizar con la frecuencia ganadora, claro está. Excusator, valiente atrevimiento. Provocador afirmación, lo sabemos. Somos conscientes de que no todo el mundo está preparado para cuestionar en esto, aborregator. Venimos de un pasado en el que la cultura era un lujo. Por eso, no han educado para creer que toda forma de cultura es sagrada. Sin embargo, ha llegado el momento de exigir algo más que cultura. Ha llegado la hora de dar un paso más y entender que hay manifestaciones cultulares más potenciadoras que otras. Excusator, ¿cómo puedes decir eso? La cultura es oro. Borregator, ¿y toda obra de arte es valiosa? Valioso, sí. Potenciador, no. Porque todo cuenta, entiende que. No existen las imprimaciones neutras. Todo te va a condicionar para que sintonices con una frecuencia u otra. Y al final, hay dos tipos de frecuencias. Las que te dan poder y las que te lo quitan. Las que te hacen más fuerte y las que te hacen más débil. Excusator, increíble. Ahora quieren censurar a los artistas. Borregator, ¿no es eso lo que hacía la Inquisición? Excusator, ¿y los regímenes totalitarios? Pues no. El artista tiene derecho a expresar lo que le venga en gana. Y tú, a seleccionar contenido que no te deje el depósito de ganasolina, echa un colador. ¿Verdad que hay alimentos o platos de los que no te conviene abusar? Pues hay formas de arte que en exceso pueden resultar perjudiciales para ti. Borregator, ¡qué barbaridad! El arte es el alimento supremo para el alma. Mario Luna, o sea, que si un artista depresivo o suicida vomita su estado anímico en una creación, tú mejor tú, seguro que no contagia al espectador emocionalmente, ¿verdad? Si se te pasa tal posibilidad por la cabeza, revisa de inmediato lo que dijimos sobre las neuronas espejo y el contagio emocional. Pues, pretender que una obra maestra sea potenciadora por su mérito artístico es como pretender que una comida sea sana por su mérito culinario. Pero no, hay manjares que debilitan el cuerpo y hay genialidades que debilitan el alma. Borregator, no generalicéis. Cada persona es un mundo. Excusator, eso es lo bello del arte, que puede expectar algo distinto en cada uno de nosotros. Tú mejor tú, correcto. Igual que ciertos alimentos, no sientan igual a todos los organismos. Mario Luna, por eso, conócete. Porque cada persona es un caso particular. A ti una palabra, una canción, un gesto, cualquier otro estímulo te puede imprimir de una forma. A Mario o a tu mejor tú, de otra. ¿Verdad que a un diabético de tipo 2 con sobrepeso no se le puede hacer las mismas recomendaciones dietéticas que a un atleta? Bueno, pues, lógicamente, una persona que se está tomando antidepresivos no reaccionaría igual a ciertos contenidos que a otra a la que acaba de tocarle la lotería. Aún así, ¿no crees que hay comidas poco saludables en general? Pues, de la misma forma, existen contenidos mentales que es complicado que potencien a nadie. No lo olvides, todo cuenta. De modo que, ¿tanto importa que un contenido mental sea una obra maestra o no? Si te aparte la frecuencia ganadora y tiene efectos negativos sobre tu vida, lo consideramos poco saludable para ti en ese momento. Es así de simple. Excusator, acabáis de matar a Sal3, Borregator y a Cortazar, y a tantos otros. Mario Luna, no. Solo le hemos puesto una etiqueta con su contenido nutricional. Y, ¿por qué no? Nuestra opinión. Hay obras que deberían tener advertencias como los paquetes de tabaco. Dicho esto, nosotros hemos fumado. Y nos hemos pegado con milonas de alimentos poco sanos hasta empacharnos. Y créenos, los hemos disfrutado. Oliva, ¿qué quieres decir? Tú mejor tú. Lo que intentamos decirte es que, cuando peques, lo hagas de una forma consciente. Consumir algo perjudicial, con moderación y fines recreativos, o algún propósito concreto, no es tan malo. El verdadero peligro es hacerlo de forma automática. No sigues. Una cosa es darte un día a un festival de calorías con comida rápida y chocolatinas. Otra muy distinta, que esa clase de porquería forme la base de tu dieta. Pues, ¿qué pasa cuando el aire que respira está contaminado? O cuando bebes agua con residuos tóxicos. Y cuando comes sin tener idea de lo que te metes en la boca. Pues, ¿qué absorbes una constante avalancha de venenos sin reparar en ello? Y no es eso mucho más peligroso que contener la respiración unos segundos, porque sabes que la homarada que acaba de dejar ese autobús no es nada sana. Moraleja, peca de forma consciente y deliberada. Y ya que te salta la dieta, por lo menos que sea con alta cocina y no con fast food. Pollo, ¿y eso qué significa? Mario Luna, que si puedes pecar con un genio o un premio Nobel, mejor que si es con algo que además de débil te hace tonto. Tú mejor tú. ¿Por qué un McDonald's si puedes atizarte una paella de mariscos o un ibérico de bellota? Oliva, entiendo, no es lo ideal, pero tampoco tan malo como la comida basura. Mario Luna, no, no lo es. Como tampoco el mismísimo Cioran, por muy esencialista y amargado que sea. Resulta tan nocivo como uno de esos realisis oscuros que deprimen a los atrapados en masa. Recuerda. Incluso el veneno, cuando es de calidad, tiende a ser menos dañino. Abusar del Vega, Cilia, puede ser malo, pero no tanto como abusar del Peleón de Brick. Y esto se aplica tanto a la comida como a la cultura. Aún así, por mucha calidad que tengas, a que no te conviene hacerle embutido la base de tu dieta. Pues lo mismo con tu espíritu. Pollo, vale, se acabaron los periódicos. Desmotivator. Pero si tú no lo has visto ni en pintura. Pollo. ¿Y los telediarios? Borregator. Di que sí, hay desinformado por la vida. Excusator. Lo veo, este libro va a ser una catástrofe para la humanidad. Entiéndenos, no te decimos que te hagas ermitaño. Las cuevas aisladas del mundo son incómodas y no tienen calefacción. Oliva. O sea, puedo ver, escuchar o leer las noticias. Mario Luna. Obvio. Pero intenta profundizar en aquellas que te interesen de verdad. Recaba la información que realmente necesitas. Desde que cita internet, es fácil. Te interesa la política, pues empieza a ver más debates y a leer artículos y libros de calidad. Es importante para ti la macroeconomía, pues consulta a la prensa y los canales especializados. ¿Quieres ser un empresario? Aficiónate a las revistas para emprendedores. Busca charlas de expertos. Hazte miembro de algún club. En cuanto al resto, ¿qué pasaría si en lugar de dedicarle horas al día, te quedase con el resumen de cuatro minutos? Y por favor, si lo haces, si introduces en tu mente contenidos que te deprimen o no van a ninguna parte, que no sean tu hora dorada. Oliva. Lo cacto. Nada de borregadas al acostarme o despertarme. Tú mejor tú. Así es. Borregator. Justo al revés del mundo. Mario Luna. Y así va el mundo. Como ya sabes, es en esos momentos cuando mía está más receptiva. Mucho mejor abre tu mente a la noticia cuando el día haya empezado, cuando la hayas colmado de mensajes potenciadores. Por ejemplo, tras haber disfrutado de los videos de psicología del éxito y canales similares. Así al menos, te pillará fuerte. Pollo. ¿Qué es eso? ¿Un canal de YouTube? Consílalo a partir de ahora tu restaurante dietético mental favorito. Pollo. ¿Qué hago, mister? ¿Lo busco en Google? Mario Luna, por ejemplo. Borregator. Rarito. Muy rarito. Lo que proponéis no es nada normal. Tú mejor tú. Y sin embargo, para otras cosas sí que lo es. ¿Te parece raro que unos padres no dejen ver a sus hijos pelis de terror para que no pasen miedo ni tengan pesadillas? Pues la idea es la misma. El mecanismo de imprimación funciona para todos. Lo queremos entender con los niños, pero no lo queremos entender con los adultos. Cualquiera aplaude al padre o madre que le encuentra a sus hijos libros antes de acostarse para que se desarrollen y tengan felices sueños. ¿Pero qué te hace pensar que al hacerte mayor ya no necesitas esa clase de estímulos positivos? ¿Por qué el hecho subyacente no cambia? Mía y su capacidad para verse afectada como un jardín por todo cuando se siembra en ella. ¿Te metes en la boca las guarradas procesadas con coloridos envoltorios? ¿Eres incapaz de rechazarla? Pues te va a costar llevar una dieta equilibrada. Análogamente, ¿cómo vas a cuidar la salud de tu espíritu si te tragas el primer contenido mental con el que te bombardean a cada rato? Asúmelo. Hay estímulos que no nos impriman para que veamos lo mejor de nosotros. Punto. La solución, nutre tu mente con contenidos saludables. Entiende cómo funciona la imprimación y usa esto en tu favor. Es decir, imprima tu camino hacia el éxito. O más, y acónico aún, imprima tu éxito. De todo entorno, de todo estímulo que recibas, de todo contenido mental que vayas a consumir, pregúntate. Va a llenar o a vaciar mi depósito de ganasolina. Gana conciencia de ello. Escoge sabiamente. E imprima cada paso que das hacia tus sueños. Oliva, ¿pero si soy consciente de ello, no perderá la imprimación su eficacia? Mario Luna, excelente pregunta. Al imprimarte con un estímulo de que eres consciente, se generan resistencias y la imprimación pierde eficacia. Es como si, al inmiscuirte con lenta en el proceso, mía no lo tomases tan en serio. Por suerte, cuando diseñas un entorno y actividad ganadores, habrá más estímulos potenciadores, con lenta, de los que soy capaz de procesar. Mía, en cambio, no hay semilla que se pierda en mi jardín. Bien, la idea es que hayas tantos estímulos y tan impredecibles que no puedes darte cuenta de la mayoría de ellos. Así se centrarás las bases de una buena imprimación. Oliva, hecho. Voy a rodearme de libros, música, imágenes y contenidos potenciadores. Tu mejor tú, muy bien. Pero hay más cosas que te impriman. Mario Luna, tu comportamiento también genera estímulos que mía interpreta. De modo que considera además tus gestos, tu actitud y tus acciones como parte de la dieta mental que escojas. Pollo, entonces, cuando hago ejercicio, también me estoy imprimiendo. Tú mejor tú, imprimando, crack. Y sí, puedes apostar a que sí. Oliva, entendido. Además, voy a empezar a ser mucho más consciente de cómo me imprimo con mi comportamiento. Mario Luna, genial. Pero, ¿no te dejas algo? Oliva, la gente. Exacto. ¿Te acuerdas de cuál era un aspecto fundamental a la hora de crear tu entorno ganador? En el capítulo del mismo nombre te dijimos que Si quieres volar con las águilas, no picotees con las gallinas. A fin de cuentas, la gente que dejas que te influya es uno de los elementos más decisivos de tu dieta mental. De hecho, es una de las cosas que más te impriman. ¿Te suena eso de que los perros acaban pareciéndose a sus amos? Pues es mucho más real de lo que piensas. Pollo, ¿eso de las neuronas reflejo? Mario Luna, espejo. Y sí, es gracias a ellas que existe la ley del contagio emocional. Esta ley, junto a la ley de la realidad dominante, hace que la gente de la que nos rodeamos juegue un papel decisivo en nuestro destino. Pollo, ¿la ley de la realidad mutante? Dominante. Dominante.